El próximo 14 de febrero decimos adiós a los canales de televisión digital terrestre que hoy vemos en definición estándar, quedando disponibles en antena los canales emitidos en alta definición. Si en tu televisor puedes ver los canales en ambos formatos, es decir, tienes los canales duplicados y en uno de ellos aparece el logo acompañado de las letras HD, no debes preocuparte de nada. A partir de ese día únicamente dejarás de ver el canal de definición estándar. Y solo deberás reordenar los canales si lo deseas si tenías alguno de estos canales en la lista. Pero ¿qué ocurrirá con los antiguos televisores con sintonizador digital terrestre que no sintonizan los canales de alta definición como es el caso de este televisor? Pues en estos casos que hoy pueden ver televisión únicamente en definición estándar, a partir del 14 de febrero ya no podrán verla, ni siquiera resintonizando los canales. Y para poder continuar viendo los canales de televisión le quedan dos opciones. La primera sería actualizarse sustituyendo el televisor. O la otra opción que queda respetando el televisor que tiene sería conectar a través del HDMI si dispone de él, o del euroconector si es más antiguo, un sintonizador de alta definición como el que os dejo en la descripción del vídeo. El motivo de la desaparición de estos canales es la liberación de frecuencias para poder incluir los nuevos canales de ultra alta definición. No será necesario avisar a un antenista por la desaparición de estos canales. Comprueba hoy que puedes ver los canales HD y si es así no debes preocuparte por el apagón digital del día 14. Deja tu opinión en la sección de comentarios, dale a me gusta, suscríbete al canal y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!